Por la doctora Verónica Ester Areola Ríos de la Facultad de Ciencias, la plática se titula Imaginería mental para robots. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí para platicar de este proyecto, sobre todo porque es un proyecto muy joven dentro de la Facultad de Ciencias. Como siempre comento, por allá tenemos muy pocas personas en cada área. Entonces, hace poco me tocó empezar con este trabajo en inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo es regresarnos casi casi a los inicios de la inteligencia artificial, pero retomando ya todas las ventajas y todo el conocimiento que se ha venido acumulando en las últimas décadas y que nos va a poder permitir retomar el sueño original de los que inventaron la inteligencia artificial. Como muchos de ustedes recordarán, por allá de hace unos 60 años, 70 años, se tuvo el sueño de que pronto podrían existir computadoras que pensaran como los seres humanos, que platicaran con nosotros, que nos ayudaran a resolver problemas. Ya existían series acerca de la autoincreíble, Robotina, Terminator, por el lado negativo, se empezaba una inteligencia artificial que iba a dominar ya este siglo completamente y pues si volteamos nos vamos a dar cuenta de que nos quedamos muy, muy lejos. Entonces, se ha observado que la inteligencia artificial empezó con este sueño muy optimista, con mucha gente tratando de llegar a ese punto y de repente vino un alto. resultó que era mucho más difícil de lo que se pensaba originalmente llegar a tener un ser humano biónico, que pasara la prueba de... Si platicáramos también, o sea, el gobierno de metal, que todo lo demás pareciera mal. Eso no ha pasado. Entonces viene una fase de la inteligencia artificial donde se queda como dormida, pero resulta que muchos de esos problemas que había que resolver dieron origen a ramas completamente separadas, desde visión computacional, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, mecanismos de aprendizaje automatizado. Entonces, cada una de esas ramas se separó, empezó a evolucionar por sí misma y cada una empezó a dar frutos. Fue cuando adquirimos los algoritmos de aprendizaje de máquina, que actualmente están en un boom, se empezó a procesar imágenes, se empezó el reconocimiento de voz. Al principio, los resultados a lo mejor no eran tan emocionantes como se hubiera querido, pero se han obtenido muchos avances. Y llega un momento en el que, bueno, la inteligencia artificial original ya no es este sueño de un robot que pueda hacer todo lo que no es ser humano, sino que son un montón de áreas pequeñas separadas, con logros cada una por su lado, que además están encontrando aplicaciones en muchísimos lugares de lo que es ahora nuestra vida cotidiana. Siempre el ejemplo son las cosas que se pueden hacer con los celulares hasta poder platicar con ellos. Entonces, ahora que la inteligencia artificial se ha desarrollado por cachitos, que incluso ya se está adoptando en tecnologías, pues es un buen momento para volver a preguntarnos, bueno, con todos estos avances que se han hecho, ¿podemos volver a intentar lo de este robot? Que integre todos esos pedazos y ya pueda platicar con nosotros, ayudarnos a cuidar gente mayor, niños pequeños, o sea, que mejor ayudarles a hacer la tarea a los niños. ¿Se puede pensar en esto otra vez? Y entonces, aquí viene precisamente la orientación que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias. Por un lado, pues nos importa muchísimo la formación de personas capacitadas en todas estas áreas. Obviamente no todos van a estar interesados en armar robots que hagan esto, pueden querer trabajar en estas áreas distintas donde se está aplicando la inteligencia artificial. Y a la vez, el ayudar de ese ayuso a desarrollarse, pues nos está sirviendo como guía todavía a esta meta difícil. Sigue siendo una meta que nos está obligando a desarrollar cosas que aún no se han resuelto. Entonces, este es como nuestro punto unificador, nuestro horizonte hacia el cual queremos caminar. Y dentro de este objetivo, surge este proyecto que se llama Imaginería Mental para Robots, donde lo que vamos a hacer es copiar un poco la idea del cerebro humano. Donde dicen, bueno, nosotros para hacer planes, para decidir si nos arriesgamos a hacer una cosa o no, si queremos hacer esa ruta, pues no vamos y estamos experimentando en el mundo real todas las probabilidades a ver cuál es el que queremos hacer, sino que nosotros nos imaginamos, bueno, ¿qué sucedería si tomo esta decisión? ¿Qué sucedería si entonces tomo otra acción? Y una vez que ya hemos simulado dentro de nuestra mente qué es lo que podríamos hacer, entonces ya salimos al mundo y decimos, ah, este es el plan que voy a ejecutar para resolver tal o cual problema. Bueno, vamos a intentar entonces que un robot pueda tener también esta capacidad de representar al mundo en su interior, de hacer planes en el interior, después ir a ejecutarlos en el mundo, pero bueno, a veces las cosas no siempre van exactamente como las pensamos, y tenemos que ajustar nuestro conocimiento del mundo y volver a replanar. Entonces, todo esto que yo acabo de mencionar es un problema que se ha querido resolver desde hace 60 años y hay muchos cachitos precisamente de esa solución. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es, bueno, vamos a integrar otra vez esos intentos y vamos a ver hacia dónde llega nuestro sistema. También tenemos dos aspectos que a mí me importan muchísimo en este tipo de investigación. Por un lado, está la convivencia entre lo que aprenden, por ejemplo, los que están estudiando el comportamiento humano, cómo es que tomamos decisiones, cómo es que aprendemos, cosas que hacen los psicólogos, los neurocientíficos, ciencias cognitivas, muchos campos, pero que tienen que observar cómo lo hace el ser humano. Y no podemos intervenir demasiado, siempre decimos, no podemos abrir un cerebro para ver cómo están pasando las señales y cómo se está transmitiendo la información. Siempre y sencillamente no podemos hacer eso. Entonces, tenemos una alternativa. Bueno, ¿qué tal si tratamos de construir un sistema que resuelva los problemas que resuelven los seres humanos? El obligarnos a buscar algoritmos y técnicas para que una máquina lo pueda hacer, nos obliga a pensar a menudo en detalles y en problemas que ni se habían cruzado por nuestra mente si solamente estábamos observando o si solamente podíamos hacer experimentos no invasivos. En este sentido, pues ya me ha tocado colaborar con gente de ciencias cognitivas, precisamente, ahora que estuve haciendo mi doctorado en Inglaterra, y veíamos precisamente cómo hacer un modelo constructivo que le daba también muchísima retroalimentación ahora a la gente de las ciencias biológicas. El otro campo viene precisamente en el área de aplicaciones y es donde empieza esta diapositiva. Durante la Revolución Industrial vino una serie de estandarización de los procesos, que hizo que ahora, pues, todos estemos sentados en sillas iguales, podamos comprar los mismos artículos que fueron producidos en serie, y eso ayudó en cierto sentido a que varios avances pudieran llegar a una mayor cantidad de gente en lugar de solamente unos pocos. Por ejemplo, antes platicaban que para tener un vestido nuevo en la Edad Media, pues, se tardaban todo el año en ir protegiendo y ya después tenían un vestido para todo el año. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora? Que a cierto tiempo les puede ir y decir, ah, ya se desgastó mucho mi chamarra de cambio, ¿no? Antes no había ni manera de fabricarlo. Entonces, sí hay una manera de popularizar las cosas en el instante en el que se mete la automatización. Lo que se quiere ahora es que en lugar de que todo el mundo tenga que comprar exactamente el mismo producto, pues ahora cada quien pueda decir, bueno, es que si yo necesito esto, pero, no sé, un ejemplo, un celular, pero necesito más memoria, no me importa tanto la calidad del sonido porque para eso tengo otras cosas, quiero un producto a mi medida de acuerdo a lo que yo necesito. Bueno, pero si hacemos eso por los clientes, ya no podemos utilizar los procesos estándar para hacer los productos. Necesitamos que cada producto se pueda manufacturar por separado y pues tampoco queremos regresar a los costos y la velocidad de la Edad Media porque entonces nunca vamos a terminar. Entonces surge el problema de que otra vez queremos robots que sean mucho más flexibles, que puedan hacer planes, tomar decisiones conforme van llegando los requerimientos del cliente. Y aquí surgió precisamente una competencia que está dentro de esta liga Robocop Internacional donde les dan problemas a los robots. Ahorita son problemas simulados, no son realmente manufactura real. y les dicen, mira, quiero que hagas un producto con tales y tales características, tienes módulos que te pueden hacer parte del proceso y tú tienes que decidir en qué orden vas a realizar las acciones para obtener este producto, pero con características muy específicas y se hace una competencia, a ver qué equipo de robots logra producir más productos en menor tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se pueden atacar estos problemas? De hecho, en general, todos los que acabo de mencionar ¿qué tienen en común y qué vamos a necesitar? Bueno, tradicionalmente tenemos por un lado lo que se conoce como la representación interna, por ejemplo, una representación del medio físico donde se está moviendo nuestro robot. Eso significa que nuestro robot en realidad se va a estar moviendo entre un mundo real que solamente puede percibir a través de cámaras que solo le dejan ver un área de este mundo, a través a lo mejor de sonares que, bueno, le avisan si hay obstáculos a su alrededor, pero no tiene una visión perfecta del mundo. Entonces, con estos sensores que solamente le dan una parte de ese mundo, tiene que poder hacer planes que le permitan, pues, evadir obstáculos, llegar a la máquina que quiere o tener las cosas que necesita. Entonces, en el proyecto de imaginidad mental, una cosa que se propone es que el robot vaya armando su propio mundo virtual conforme va observando cosas. Y otra vez, ya existe mucho de esto que se utiliza actualmente, pero tenemos un siguiente problema. ¿Qué pasa si ahora queremos que aprenda a meter objetos que nunca antes se había visto? Entonces, ahí hay un pendiente. Otro, la mayoría de los planes que se utilizan, por ejemplo, en esta competencia, ya están prehechos. Ya le decimos, bueno, si ocurren estas cosas, entonces tienes que realizar esta acción y esto te va a producir este efecto. Pero, ¿qué pasa si tampoco conociera el plan y tuviera que aprender a hacer ese plan? Este concepto tampoco es nuevo. Ya lo intentó Winogar cuando recién iniciaba la inteligencia artificial, enseñándole a hablar inglés a su agente con un mundo virtual donde la gente hacía experimentos poniendo esferitas encima de una pirámide y viendo que no se podía y de ahí empezaba a aprender sus propias reglas y los significados de las palabras en inglés. Pero cuando intentó hacerlo en el mundo real, esto era tan complejo que se le acababa la memoria de la computadora, se le acababa el tiempo de procesamiento y simplemente su agente ya no pudo salir de este monto de bloques. Aquí está lo que yo intenté hacer en la maestría. Igualmente fue generar reglas con requisitos de órdenes parciales, hay muchas maneras de resolver un problema. Bueno, ¿cómo podemos extraer cuál es simplemente la esencia? Aquí está un sistema tradicional. Actualmente la robótica hace módulos donde cada modulito se encarga de atender un problema. Pero el cerebro humano es más complicado que eso. Sí tenemos una especie de módulos, pero también se retroalimentan entre ellos. No están completamente aislados como lo que estamos acostumbrados a hacer los ingenieros de software para poderlos programar y poder entender lo que hacen. Las conexiones son mucho más ricas y ahí entran precisamente los sistemas complejos. Además, tenemos otro problema. El oficio de la maestría funcionó bien cuando me imaginé simbolitos y asumía que tenía un sistema de visión que ya podía separar la mano de los pies de la cara de los calcetines de los zapatos. Eso no lo puede hacer todavía nuestros sistemas de visión, al menos no en el caso general. ¿Qué queremos investigar? ¿Cómo extendernos a sistemas reales? Ya no asumir que las cámaras se hacen magia. ¿Quién nos puede ayudar a eso? Otra vez un nuevo desarrollo de la ciencia. El conocimiento profundo de las redes neuronales parece ser unos muy buenos auxiliares para este tipo de procesamiento que antes no podíamos hacer con tanta eficiencia. Pero nos falta un brinco mágico. ¿Cómo pasamos de algunas cuantas redes neuronales que saben detectar gatitos y perros a poder extraer relaciones como el calcetín está en el pie y un calcetín puesto en un pie se parece más al pie que un calcetín inaguado que está por ahí todavía sin ponerse? ¿Qué fue lo que yo tuve que asumir para poder extraer reglas de un sistema simbólico? ¿Cómo hacemos ese paso de señales a símbolos? Entonces lo que vamos a querer ahora es recibir señales en el mundo real en un sistema corpóreo reconstruir cómo va a imaginar el robot a ese mundo físico pero también pasar de esta reconstrucción física a un conocimiento más abstracto donde se puedan aprovechar todos los sistemas simbólicos todos los teoremas y todas las técnicas que se han estado desarrollando ya durante décadas entonces básicamente perfecto este es ya lo que queremos hacer queremos integrar ahora ¿cuáles son las dificultades? el problema es esto involucra muchísimos campos de conocimiento muchísimas áreas donde se necesitan expertos y como mencionaba en el diagrama todas las unidades en realidad tienen retroalimentación de otras unidades esto no lo puede hacer una sola persona ahorita estamos haciendo como siempre nuestros diseños de juguete tenemos nuestro pequeño robotito con unos pocos sensores estamos tratando de echar a andar bueno ok modulitos de visión vamos a tratar de capturar un poco de información tenemos gente en redes neuronales que está tratando de empezar a extraer estos patrones ver cuáles han sido los avances de aprendizaje profundo pero nos falta integrar intentaremos integrar en un mundo de juguete con nuestro robotito de juguete pero si realmente queremos que el sistema funcione necesitamos colaboración interdisciplinaria la idea es que podamos platicar entre personas de diferentes áreas cómo se puede contribuir a cada uno de estos módulos cómo podemos retroalimentar si tenemos información de otros módulos y ahí es donde va a haber también una vuelta de regreso si intentamos construir algo entonces también quien es el experto de ese campo puede empezar a encontrar muchos problemas que a lo mejor trabajando solo no se hubieran vuelto tan evidentes como en un sistema integrado entonces lo que tenemos ahorita en la facultad de ciencias es precisamente este proyecto en el que vamos integrando esta plataforma nos falta muchísimo como les digo es un proyecto que apenas vamos empezando ya tenemos nuestro robotito ya subimos el sistema operativo ya hemos diseñado algunos módulos pero bueno tenemos una muy larga lista de cosas que queremos hacer donde vamos a meter precisamente estas técnicas que ya existen pero que todavía no están completamente juntas como para poder tener por ejemplo aquí ya una robotina completamente funciona bueno muchas gracias muchas gracias a la licencia de esta de esta de esta de esta preguntas son dos cosas aquí en la UNAM tenemos el proyecto bueno en la facultad de ingeniería Justina y aquí en el IMAX Golem donde mucho de lo que mencionas pues hemos estado trabajando en varios módulos y hay robots funcionales que integran toda la entonces yo creo que sería bueno platicar para ver cómo podemos hacer sinergia con este proyecto también cuando menos ponemos a parte del grupo Golem pues invitamos a colaborar no a participar la otra cosa que sí te quería preguntar es ¿por qué el nombre del proyecto? porque de imágenes ¿cómo se llama? imágenes mentales robóticas imaginería mental imaginería mental porque yo pensaba que iba a aludir a la noción de imagen en el sentido que es la oposición contra el lenguaje si estarás familiarizada con el debate de las imágenes en filosofía de la mente y en circunstancia también donde por un lado tenemos las representaciones lingüísticas o proposicionales y por otro lado las representaciones imaginísticas que justamente en algún sentido muy fundamental son imágenes pero no son lenguaje pero lo que me llamó la atención es que las representaciones a las que llegas con los trabajos son proposicionales entonces ¿dónde entra la parte de la imaginaría? aquí hay una parte anecdótica de hecho cuando vi mi presentación y vi ayer la presentación del doctor Sávash dije ¡ay! se parecía mucho sí dice el doctor digo la maestría con el doctor Sávash como supervisor de hecho el problema de las calcetines y curiosamente el nombre de la imaginaría mental sale de un artículo que usted me dio cuando hice la maestría el artículo es déjeme ver lo tengo que tener aquí se llama From Sensation to Cognition de Marcel Mazzola entonces a lo mejor se acuerda usted de este artículo a lo mejor ya no digo a mí me marcó la vida ¿qué tenía este artículo? tenía todo el resumen de una teoría que hablaba de cómo llegan las señales al cerebro hasta convertirse en conocimiento simbólico y emocional el artículo tiene demasiadas páginas para exponer todo en los pocos minutos que tenemos aquí pero uno de los puntos que trata ese artículo precisamente es esta reconstrucción que hacemos los seres humanos un tanto de imágenes pero en la forma en la que él lo maneja se entiende que nosotros estamos representando internamente el mundo que existe afuera que de hecho yo siempre vinculo con esta teoría de los sistemas simbólicos que surgió en la época en que se creó la inteligencia artificial que decía nosotros realmente solo podemos operar sobre un sistema de símbolos en el interior del cerebro porque no tenemos acceso al mundo exterior solamente percibimos algunas señales siempre tengo que meter la precisión de que en la hipótesis se origina ese hijo sistema simbólico y bueno ahorita existe una representación interna sobre la cual operamos pero ya se duda que sea simplemente simbólica pero entonces si tenemos esa representación interna que es a la que asocio con la idea de imaginaría mental y precisamente porque no puede ser solo simbólica tenemos en realidad para la propuesta de un robot este híbrido donde la parte física se hace con un sistema virtual más pegado a la parte de imagen pero para poder planear sobre él necesitamos razonamiento simbólico los seres humanos hacemos matemáticas sacamos inferencias entonces bueno no es que tengamos variables con símbolos en el cerebro pero de alguna manera si estamos codificando este tipo de reglas desde el momento lo que sabemos construir son sistemas virtuales y reinas simbólicas entonces precisamente estamos proponiendo bueno integrar esto que sabemos construir y ver al final pues si realmente se nos va a parecer lo que estamos haciendo los seres humanos pero muchas gracias a la doctora Verónica a la doctora Verónica a la doctora Verónica